¿Ten cuenta lo que demostré o se los explico? Estando o no estando yo en el kirchnerismo, queda demostrado que el kirchnerismo y los medios de comunicación, de todos modos, operan en mi contra. Estando o no estando yo en el FIT, quedó demostrado que, de todos modos, los medios de comunicación, por ende el FIT, operan en mi contra. Y operan desde una situación muy curiosa, que es, dentro de los mismos sectores políticos, me quieren dentro y me quieren fuera. Estando yo ya afuera, es muy raro que un sector me quiera afuera ya estando afuera. Esta es la parte interesante de la discusión. Es muy raro que un sector político me quiera afuera, estando yo afuera. Y es muy raro que me quiera adentro, cuando sabe que está viendo que adentro me quieren fuera, y que se me está boicoteando. Y es muy raro que continúa el uso de los medios de comunicación en mi contra, y el uso de los partidos en mi contra, salpicado de esas incoherencias, ¿no? Es muy extraño, es muy extraño en todo sentido. Es decir, han confesado lo que yo ya expliqué. Los sectores políticos que representan, no los representan porque son los primeros que engañan a los sectores políticos que quieren representar, dado que es una representatividad falsa y engañosa. Si nosotros tuviésemos que analizar científicamente, buscar el mayor grado de coeficiente intelectual científico para que alguien nos venga a explicar por qué queda demostrado que todos los que están hoy en día boicoteándome son de derecha, incluso estando en las izquierdas, la respuesta está al orden de la mano, enseguida está visible ahí en el rostro, ya está demostrado, ya está demostrado. No importa qué excusas se use, no importa qué chamuyo metan, o sea, quedó demostrado. Y eso es lo interesante a nivel nacional y a nivel internacional, porque era algo que decían que jamás iba a poder demostrar. Menos mal que no.